y falta que no le van Donde vamos a la isla del medio a pastorear ¡Vamos! ¡Vamos! Tienen las cámaras y los platos ¡Vamos! ¡Pastoreado, Lalo! ¡Pastoreado, Lalo! Estoy pendiente del video de este bata perro ¿Andamos con un baile? ¿Como va el baile? ¿Como va el baile? Ahí va, le vamos, le vamos ¡Bienvenidos al punto! ¡Ay, mi compañero! ¡Ay! A ver, otra vez, otra vez Aquí nos andamos, echando gente de aire Estamos poniendo los aparatos La donona, ahorita va a ver cuánto rojo Vamos a agarrar más y se va ¿Qué está haciendo, mi bebé? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? ¿Aquí? ¿A la lancha? ¿A la lancha? ¡Fuga, váquate! ¡Grábal, grábal, grábal! ¡Grábal, Lalito! ¿Por qué esta adrenalina, mijo? Solamente en las películas de Mario Armada lo vas a ver ¿Y esto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos con terror a la playa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Hua! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahh! ¡Ahí está Belisita. ¡Vamos ponerme el líder, Henrique! ¡Ah! ¡Y en pendiente! Y es un voto a todas, Amalen Talento y su Y es un voto a todas, Amalen 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 ¡Abrícale a la Vanna! ¡Abrícale! 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 Ahora sí viejón Ahora la voy a bajar la caída de viejo ¡Vamos! 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 ¡Ay, bonito! ¡Vamos! ¡Vamos, pichones! ¡Vamos! 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 ¡Cuánto! ¡Vamos! ¡Un papardino! ¿Qué haces? ¡Parece! Mira, ¿ёлas! ¿Cómo sufrir la caída? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Eh! ¡Qué chuchó! ¡Oiß! ¿Cue pedo! ¡No va cayó! ¡No va cayó! ¡No! ¡No! ¡Quítese! ¡No vas! ¡Los vamos a voltear a todos del hombre! ¡Aaar! ¡Vamos a ver qué le pasó! ¡Mire! ¡Mire, dime! ¡Pega un bro험azo! ¿Como no? ¿Colorado tiene para que me caí el pavimento? Ahí está colorado el cerco, señor. ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Cornillo! ¡Como ubícate! Vamos allá, vamos a empezar otro. Comañero. Los caños aquí son pendientes. ¡Casi, gente! Al cabo. ¡A la madre! ¡La neta! Me caí bien en fuego. ¿Cuántos kilómetros hemos moído? La neta, pero... ¡Qué verguiza! Los brazos, los pies... Fíjense, vamos a seguir agarrando. ¡Caño también, hermano mío! Vamos, mano. Voz... ¡Plata madre verga jequin! ¡Ahí todo va primero! Aguas, 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 aguas. ¡Vájame allá! ¡Ey! 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 ¿Es que alcanzas a grabar todas estas luces? ¿Están teniendo las luces? ¡Ey! 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 ¡Ehy! ¡Ey! ¡Eye! ¡Ey! 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 ¡ wide! ¡Ey! ¡Me viaelles a las E있os��, entonces has venido aộiаз para cerca de un alrededor o menos. ¡Suscríbete! 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 ¡Es bueno! ¡Refaro! ¡DarécomaWA! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!